La temperatura rápidamente hasta Itagua está Judith Colexa, una menor de 14 años, asaltó a una mujer en esa zona, Colexa. Sí señor, ¿cómo te va? Saludos para Amalia, la teleaudiencia de IDM, tal cual. Estamos en el punto específico donde se dieron los hechos y por cierto, donde también fue escenario de una persecución entre policías que por cierto estaban buscando a esta pandilla integrada por esta adolescente de 17 años que perpetró un violento atraco en el transcurso de esta mañana, donde la víctima resulta ser una joven de 19 años que pasaba por el lugar cuando fue interceptada por esta menor que estaba armada, tenía consigo un cuchillo que utilizó para apuñalarla por la espalda porque esta joven de 19 años supuestamente se habría resistido al robo. Un poco después que llegara la información hasta la comisaría jurisdiccional aquí de la zona de Boicú específicamente, que vendría a ser la interviniente, vino hasta acá la comitiva policial integrada acá por el comisario principal Salvador Rodríguez y se da como una suerte de persecución, ahí estamos viendo que el pantalón y el zapato del comisario está todo sucio de barro todavía porque tuvieron que ingresar hacia este arroyito que aparentemente es como un aguantadero de chespiceros aquí en la zona. Nosotros pudimos acceder a un diálogo con esta adolescente detenida quien habló acerca de lo ocurrido y preste mucha atención a sus palabras porque sorprende la frialdad con la que esta adolescente admite haber cometido el atraco y que mencionó que no está arrepentida y en el caso que se le cruce una víctima y se resiste a entregar su celular, esa sería su actitud. Vamos a compartir con usted el testimonio de esta adolescente de 17 años detenida considerada como una peligrosa asaltante de la zona. ¿Vos sos asaltante, Miriam? Sí, sos asaltante de la zona. ¿Sos asaltante? ¿Consumidora de...? Ay, diría. ¿Todo un poco? De todo un poco. ¿Y estabas necesitando ese celular? No, por cura, locura, nada más me fui a hacer. Pero ni embotado de esta coñándome ser, el hermano de la costumbre, nada más de verla tanto y que... Pero es para más o menos la pérdida, nada más de eso. ¿Para ir o qué? Sí, así nada más lo voy a decir. ¿Por qué decir que ella perdiste todo lo que tenías de parado? No. Ya jamás hice de unos cuantos años. ¿Por qué tengo entendido que hace poco se leíste el buen pastor, no? No, de menores. ¿De menores? Me estaba jugando con su teléfono y me fui para quitarles, no me quiso dar y... O ni embotado. Pero, ¿en cual es el celular? Es el... O sea, que... ¿Tonta que lo que es? O sea, que según vos tenía que haber entregado sí o sí su teléfono. O sea, o me... Ella eligió más el celular que su propia vida, cuando ella mismo... Bueno, ahí lo escuchaban ustedes, compañeras de la audiencia, a Perdepama la Perdepama, ¿verdad? Y es la culpa de la víctima, sostiene ella, porque no quiso entregar su celular y por eso le termina apuñalando. Este es el sitio donde aparentemente abundan los chespiceros aquí en la zona de que es el dolor de cabeza de los vecinos. Acaba ingresando Jorge Paredes al Caminito Vecinal, donde se dio la persecución y donde tuvieron que ingresar los efectivos policiales. Aquí el comisario también. Y finalmente terminan encontrando a esta adolescente que dejó en grave estado a esta joven de 19 años que resultó ser la víctima. Comisario, ¿cómo ustedes se enteran del hecho? Y gracias a los vecinos hicimos una rápida intervención, hicimos un rastrillaje en esta zona, como ustedes verán. ¿Ingresaron por acá, comisario, ustedes? Exactamente, ingresamos por acá y en un lugar más hacia el fondo le encontramos a esta menor que se estaba fugando de nosotros. ¿Ella no estaba sola, comisario? No estaba con dos sujetos más. Uno de ellos fue recapturado, por decirlo así, y el otro se dio a la fuga, pues ya tenemos ya el nombre de la misma. Bueno, ya tiene identificado. Ya tenemos identificado. ¿Preocupa a los vecinos que abunden acá, los chespiceros, comisario, porque son los protagonistas de hechos de inseguridad? ¿Este sería el aguantadero, comisario? Exactamente, donde encontramos una motocicleta, por decirlo así, ya todo desarmado. Bueno, ¿y acá entonces dónde se da la captura, comisario? Acá se da la captura, más hacia el fondo en realidad, pero este es el lugar donde estos menores vienen para drogarse, por decirlo. ¿Y el arma encontraron? El arma, la menor dijo que tiró. Tiro, es un cuchillo tramontina que nos quiso identificar dónde dejó. Bueno, y para que tengan ustedes una idea, Roberto Amalia, teleaudiencia, sobre la cantidad de víctimas de este adolescente y su pandilla. Un poco después que viéramos a conocer a través de ese 9N lo ocurrido con esta joven de 19 años, van apareciendo nuevas víctimas a la comisaría de Mboyú para ampliar su denuncia en contra de esta joven y su grupo. Tenemos los testimonios grabados y vamos a compartir con ustedes a continuación. Están en grupo de 5 o 6 y ella lo que hace es que se va a ver casa por casa porque la chica a veces pasa desapercibida. Ellos ven más o menos dónde es lo que van a entrar y ellos son en grupo. Ellos andan y ella es una de ellas. A mí ya cuatro veces ya me robaron y las mismas personas son. Ella es del grupo y el muchacho que está allá detenido también en el grupo de ellos. Pero se estaba jugando volei ahí detrás de mi casa, a nada de mi casa. Y entró, él dice que con dos bolsos salió de mi casa y le vio a la señora una almacenera que se llama Silvia. Y ella gritó, le gritó a mi hija, se fue y le retaron todo mal. ¿Por qué le van a denunciar? ¿Por qué te metes vos? Ahora van a venir a matarte a vos. Así le dijeron. Y entró ese Lupe Cabaña y ese Cristian Vera. Ese Cristian Vera lo que salió de mi pieza. Entre los cópices detenidos, esta menor, sí están los que entraron en tu casa. Sí, sí. Ellos son. Bueno, es lo que decían las otras víctimas de esta adolescente y su pandilla. Al menos dos de este grupo fueron capturados, entre ellos esta adolescente de 17 años y el otro joven que también está recluido. Hablamos con él, pero él dijo que supuestamente no tuvo nada que ver en este asalto, pero que sí es un adicto. Ambos reconocen serlo y aparentemente estamos en una zona minada por el microtráfico. Es la información que manejamos nosotros y es lo que preocupa a los vecinos porque es lo que termina generando los hechos de inseguridad aquí en la zona, compañeros. Y destacar que la víctima de 19 años de este atraco está hospitalizada en el Hospital Nacional de Itagua. Repite el nombre de la zona, por favor, Colexa. Compañía Guayévitil. Guayévitil, de Itagua. Sí, señor. De acuerdo a la denuncia de vecinos, hay muchos chespiceros, entonces, muy jugada en sus declaraciones. O sea que, evidentemente, cuando uno viene así como que el submundo hace que la personalidad, la inocencia de un puber, en este caso, ya se pierda, ¿no? Sí, ahora con respecto a esta pandilla de la que hablás, Judith, ¿ella mencionó algo? ¿Serían otros menores también o hay ya adultos ahí? No, entre ellos están adultos. Ella sería la única menor de este grupo, pero que es considerada como la más terrible de acá, de la compañía, Amalia, porque casi todos los vecinos coinciden con que ella es la que suele ingresar a las casas, porque aparte de hacer asaltos callejeros en este sitio, también ingresan a las casas a cometer hurtos. ¿Y se sabe si ella también distribuye droga en la zona, Judith? Ella es consumidora más bien. Eso es lo que ella misma nos dijo en la entrevista, Amalia. Sí, de hecho, que una de las señoras también marcaba que crack es lo que consume. Sí, crack es lo más barato, que sería lo residual y, de acuerdo a los especialistas, el que más daño genera como sustancia. Bueno, una linda zona, al menos en términos de verdor, uno en un mundo paralelo se hace la idea de ver a estos niños jugando a la pelota, a una canchita, no sé, el desarrollo. Sí, lindo rollito, Roberto. Sí, sin embargo, la realidad es otra. Vea lo que es, limpio. Y como siempre decimos... Pero no se puede estar lastimosamente, Roberto. Sí, la marginalidad social que permea todos los estamentos indistinguidos, Amalia, de clase social. Y posiblemente van a seguir surgiendo más víctimas después de esto que nos está mostrando. Y claro que la policía marca presencia cuando ve que va a un canal con las cámaras. Probablemente vayan a decir que tampoco se pueda hacer demasiado por la falta de logística. Porque me vas a decir que ese aguantadero ya no vieron antes. Y ni aunque vean, Amalia, qué parte se puede hacer. Y algo, rescatarlo, rescatarlo de ahí. Sé que es para alternativas. Yo comprendo, pero no es que quiera defender a la policía, pero ¿cuántos uniformes? Apuntale un poco para hacerlo más didáctica y rápidamente, ¿cuántos efectivos tiene a su cargo el comisario para toda la ciudad de Itagua? Rápidamente. Le pregunto, comisario, ¿cuántos efectivos policiales para toda la jurisdicción actualmente? Y tenemos 24 personas. ¿Dividido en cuántos turnos? Siendo sincero. Y luchamos con eso. Sí. ¿Y cuántos turnos divide el trabajo? Tengo dos patrulleras. ¿En cuántos turnos se dividen los trabajos? 24, 24. Y claro, son 12 por día. ¿Qué se puede hacer? Sí, prácticamente no dan abasto. Bueno, y para que tengan una idea, Roberto, toda esta gente que se está acercando, quiero dar su testimonio. Nosotros nos quedamos a escucharlos, ¿verdad? Sé que ya no tenemos tiempo, pero para que tengan una idea de la situación nomás, ¿verdad? Que están cansados, hay un hartazgo de la inseguridad acá en la zona. Claro que sí, es lo que se vive en prácticamente todo el país. Sí, se pone, o sea que de repente hasta uno como ciudadano quiere exigir que tenga una caseta policial para cada barrio. Es lo ideal. Claro, pues si yo no quiero salir en defensa, pues yo no quiero salir tampoco en contra. Pero sabes que estamos mucho hablando, porque es todo el trabajo preventivo, preventivo, preventivo. Ya tenemos hace más de un mes un ministro del interior nuevo, pero resultados no están moviendo. Es mucho humo, solo que a veces también tenemos que administrar realidades, porque finalmente no si no, pero como bien decís, en teoría se tiene que nomás luego insistir, y el Estado que tiene que garantizar a cada ciudadano su seguridad. Lo ideal es eso, Amalia. Pero finalmente, por eso quería tener la versión del comisario, son 24 hombres, divididos otra vez en turnos de 24. O sea, son 12 por día, ¿cuántas comunidades? Después te dicen, asaltan un banco, y sí, pues la presencia policial. El niño que va a la escuela, sí, pues no tenemos, y entonces me van a decir, ¿y para qué entonces pagamos impuestos? Sí, te digo yo. Sí, te digo yo. Sí, te digo yo.